Hola amigos de Colombia Bus, muy buenas tardes para todos ustedes. Estamos desde las instalaciones de Marco Polo Super Polo en el municipio de Cota, porque tenemos una novedad para presentarles. Llevábamos tiempo que estábamos como muy dedicados al tema de los intermunicipales, a todo este asunto de los vehículos de carretera, y ahorita después pasamos a Transmilenio, que también estuvo como muy en tendencia. Y ahora vamos a hablar de un desarrollo que nos parece sumamente interesante, y es este vehículo que tenemos a nuestras espaldas, como lo podemos ver, y se trata del nuevo Scania K280 a gas natural. Este específicamente es un vehículo, hace parte de una flotilla de 13 unidades, que van a formarse en las filas de Alianza Zodis en la ciudad de Barranquilla. Son unos vehículos que van a prestar un servicio especial, que van a dignificar el transporte en la ciudad de Barranquilla. Son vehículos de piso bajo, son vehículos con aire acondicionado, con acceso para personas en condición de movilidad reducida, y además de eso es un vehículo Euro 6 a gas natural, un desarrollo hecho por Scania y carrozado en compañía de Super Polo, quienes han puesto todo su departamento de ingeniería y diseño al servicio de Alianza Zodis para lograr este resultado que tenemos aquí afuera. Así que más allá de mi presentación, vamos a arrancar a hacer nuestro tradicional recorrido de 360 grados alrededor del vehículo, a mirar el interior y a responder todas las inquietudes que tengan nuestros seguidores con respecto a nuestra nueva unidad, que es un Marco Polo Gran Viale BRT y que está montado sobre este chasis de Scania. Así que vamos a arrancar a dar nuestra vuelta. Como primera medida, vamos a cerrarle aquí la boquita para que le vean más el diseño exterior a esta unidad. Se trata de la misma carrocería que hemos visto en los últimos lanzamientos de Transmilenio, hechos por Super Polo, que es el Marco Polo Gran Viale BRT. Es un vehículo aerodinámico, tiene una nueva frontal, tiene un desarrollo específico para Colombia. Este vehículo ustedes no lo van a encontrar en otras partes del mundo, es un desarrollo específico para Colombia, que viene diseñado para los sistemas de transporte masivo en Colombia y de transporte urbano. La gran característica que ustedes van a ver, lo que lo hace único e inconfundible, primero que todo, es su largo. Es un vehículo de 13.5 metros de largo, tal vez de los vehículos urbanos más largos de un solo cuerpo que se comercializan actualmente en nuestro país. Como lo pueden ver, es sumamente largo y pues la gran característica, como lo pueden ver, es esta joroba, es esta pieza aerodinámica que está en la parte superior, que es la que permite alojar los tanques de gas del vehículo. ¿Por qué tenemos los tanques de gas allá arriba? Precisamente porque este autobús es un autobús de piso bajo, que permite el acceso fácil a los pasajeros, sin que tengan que estar subiendo escalones, a los niños, a los ancianos, a las personas en condición de movilidad reducida y como debe ser en todo autobús que se precie de ser de buena calidad, tenemos el motor ubicado en la parte trasera. Aquí, como les comentaba, un motor Scania de este K280, 280 caballos de potencia, movidos por gas natural como combustible. Luego de hacer esta pequeña reseña 360, ahora sí vamos a irnos un poco más hacia la parte frontal para mirar las características de este autobús urbano. Como primera medida, vamos a encontrar el tradicional frente BRT de Marco Polo. Tenemos unos faros halógenos que también tienen direccional en LED y tienen luz día en LED con un aro cromado que le da una muy buena terminación al conjunto. Tenemos una persiana delantera que está ubicada en la parte frontal para acceder a la apertura de puertas y mantenimientos. Además, contamos con el panorámico bipartido y un vidrio adicional en la parte superior para el rutero electrónico que en este caso es provisto por Movitec. Además, contamos con lámparas antiniebla aquí en la parte inferior de la defensa frontal y los espejos retrovisores los tenemos aquí ubicados. Esos sí son de la referencia más sencilla de multipartes. Antiguamente, Super Polo para el modelo Gran Vial de BRT usaba unos espejos muy aerodinámicos, muy bonitos, muy simpáticos. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que esos autobuses, ya en el tráfico urbano, esos espejos son bastante delicados para la rotura y son un tanto, pues se suben los costos de operación cuando hay rotura de espejo. Entonces, estos son muy fáciles de reemplazar, muy fáciles de cambiar en caso de que haya un golpe. Yéndonos hacia la parte lateral, lo principal que vemos es una línea doble de ventanas con dos alturas diferentes. Esto se da porque la parte inferior es de piso bajo y en la parte trasera ya se eleva el mezanín de la parte posterior generando otro nivel de ventanas. Y en la parte superior, ¿qué vamos a encontrar? Además del logo de Gran Vial de BRT, toda la cubierta aerodinámica que cubre los tanques de gas y además el equipo de aire acondicionado, que en este caso está provisto por TransAire. Me recuerdan la referencia, creo que es L5R, algo así. Creo que me equivoco un poquito con la referencia, pero bueno, yo creo que los amigos de TransAire más adelante nos pueden dar la referencia exacta. La parte posterior es un casco completamente cerrado. Ya tenemos arriba, no hay cristal, es un casco cerrado y está el acceso para la puerta del motor, además de la salida de calor que está en la parte superior. Yo siempre he dicho que entre a los transportadores muchas veces les encanta abrir huecos aquí en la persiana disque para que ventile mejor, pero resulta que si ustedes tienen en cuenta los globos aerostáticos o los globos de diciembre, esos que inflábamos en diciembre, el aire caliente siempre tiende a que las cosas vayan hacia arriba. El aire caliente siempre tiende a subir, entonces por eso la salida de calor. Aquí es salida, aquí no es entrada de nada. Salida de calor generalmente está en la parte de arriba para que el calor se evacua. K5L, muchísimas gracias Karen. Este es el aire acondicionado TransAire K5L. Karen si puede también nos da la referencia del compresor que acompaña a este vehículo. Sería de mucha utilidad que nos dijera qué compresor tenemos. El casco posterior además tiene luces LED. Están aquí en este par de grupos ópticos, tanto para luces de posición como para stops. Además, tenemos las direccionales y las luces de reversa, además de los catadióptricos o reflectivos reglamentarios, además del porta placas en la parte inferior. Vamos a mirar entonces aquí la puerta del motor y vamos a conocer el motor de este vehículo. Les insistimos, se trata de un K280 de Scania con un motor a gas. Viene de fábrica a gas. No es un motor a gasolina ni a diésel que se convirtió a gas, sino es un vehículo que nació para funcionar con gas natural. Y en este caso entrega 280 caballos de potencia. Es un motor estequiométrico, es decir, que no pierde potencia en la altura y se acomoda a las diferentes condiciones y capacidades calóricas del gas. Aquí tenemos el purificador, filtro de aire, algunos depósitos de fluidos. Está el compresor del aire acondicionado, que lo tenemos acá. Esto ha sido ubicado por TransAire. Y tenemos acá el alternador correspondiente también al aire acondicionado. Esta es la parte posterior, además del aislamiento termoacústico que ha realizado Super Polo con esta lámina que es reflectante al calor y que permite mantener la parte posterior lo más fresca posible. Nos preguntan por acá, Anderson Lozano nos dice un saludo. Jairo Salcedo, ¿para qué empresa va? Va para Alianza Zodis, una compañía de Barranquilla. Vamos aquí, el logo de Scania y ahora sí vamos a acceder al vehículo. Lo primero que nos encontramos y obviamente sabemos que va a haber polémica y comentario al respecto es este puesto, que es el puesto del cobrador que así lo ha dispuesto el cliente, incluso aquí tiene su monedero para ubicar el dinero, porque este vehículo inicialmente va a recibir pagos en efectivo. Esperamos más adelante que ya se pase un sistema de pago electrónico donde no se necesite este puesto de carácter provisional. Aquí tenemos el puesto de conducción de Scania, desarrollado por Super Polo específicamente y nos vamos a sentar aquí en el puesto de conducción. Vamos a darle arranque a la máquina. Vamos a esperar un segundo que haga su carga correspondiente y vamos a... ¿Esta está en neutro? Abre la te trampilla abierta. Bueno, no me encendió. No me encendió. Ah, por lo que está la puerta de atrás abierta. Cerremos la puerta de atrás. Mientras que está la puerta de atrás abierta, vamos a mirar el puesto de conducción. Aquí tenemos unos elementos de ventilación. Tenemos los controles para la computadora de Scania. Tenemos el control del rutero Movitec, el freno de estacionamiento y algunos elementos de puertas. Ahora sí vamos a darle arranque porque este vehículo no prende con la puerta trasera abierta. Oh, aquí ya le dimos arranque a la máquina. Un elemento, un excelente elemento de seguridad para que nadie vaya a resultar herido si está haciendo mantenimiento en la parte posterior. Y vamos a ver, aquí están los controles básicos de chasis. Tanto el acelerador manual, tenemos el check del sistema de iluminación, tenemos también los interruptores del sistema de suspensión neumática y arrodillamiento, el elemento para identificar al conductor, tenemos control de luces, el control del aire acondicionado transaire, los mandos de la transmisión automática, esta sí es completamente automática, drive neutro, reversa, y el sistema multiplexado que permite acceder a todos los controles electrónicos de carrocería. Aquí tenemos el volante, el volante de Scania en una versión, digamos que esta no es la que trae madera, que es la, las intermunicipales son las que la traen. Y aquí tenemos el cuadro de instrumentos donde está el medidor de revoluciones, el cuenta de revoluciones o tacómetro, el velocímetro, tenemos aquí el indicador de combustible que muestra la cantidad de gas disponible, y tenemos aquí el indicador de temperatura. El resto de funciones, aquí nos indica puerta abierta, que está el freno de estacionamiento puesto, el resto de funciones se van a ir manejando a través de la computadora que está aquí ubicada en el centro del cuadro de instrumentos, que nos muestra diferentes, diferentes opciones en la parte central, cuando se debe hacer mantenimiento, diferentes datos con respecto a la conducción, esos van a estar aquí en el display central. Jesús Antonio Báez nos dice, excelente, gracias Charlie, gracias Jesús Antonio. Andrés Saavedra nos dice, ¿cuántos caballos de potencia trae? Trae 280 caballos de potencia, que para una operación urbana en la altura de Barranquilla y en rutas planas es más que suficiente. Aquí vemos la consola de techo con el logo de Marco Polo. Y ahora vamos a ver que la cabina tiene una división vidriada, una división caminada. Aquí este espagueti que estamos viendo acá es la preinstalación para los sistemas de control electrónico que van a venir aquí, esos se ponen allá en Barranquilla en el aparador, por eso está esto en veremos. Pero de resto el vehículo está completamente terminado y podemos ver el interior. Aquí tenemos las bombas delanteras, es un vehículo piso bajo como se acaban de dar cuenta al acceder. No tuvimos que subir ningún tipo de escalera, sino simplemente accedemos al vehículo. Y aquí está el interior, tiene las sillas enfrentadas al estilo metro con divisiones cada dos asientos para mantener la seguridad, además de cinturones de seguridad, en cada una de las posiciones. Aquí también tenemos el resto de asientos que también están ubicados en esta línea enfrentada. Contamos con una gran cantidad de asideros distribuidos a lo largo del autobús y además de las maniguetas para personas de baja estatura. También tenemos a lo largo de todo el vehículo las salidas para el sistema de aire acondicionado, cuyos retornos están aquí arriba, en la parte superior del techo. Están los retornos del aire acondicionado. Aquí tenemos también otra parte interesante y es el acceso para personas en condición de movilidad reducida que es completamente manual. Es muy sencilla su operación, simplemente vamos a tomar una manija y se saca la rampa. Tiene unas guías de seguridad donde fácilmente puede ser el pasajero en condición de movilidad reducida y ya poniendo el bus a nivel de calzada va a acceder con gran facilidad al autobús y esta es la zona donde se va a ubicar que cuenta con su respectivo cinturón de seguridad de tres puntos, su mampara colchada para el espaldar, su timbre de llamados, un espacio específico para la persona en condición de movilidad reducida. Ahora vamos a irnos hacia la parte trasera donde hay otro grupo de asientos. Estos ya están ubicados en forma tradicional, asientos en sentido de la marcha. Aquí atrás tenemos el mezanín donde está el motor. Tenemos un extintor, los asientos Promi Urban de Bioplast desarrollados en la ciudad de Armenia, hechos en Colombia, con el último diseño posible con elementos antideslizamiento, su textura, su desagüe también tienen estos asientos, sus respectivas mamparas divisorias y pues los sistemas aquí del aire acondicionado de cortina que están en las puertas que generan una barrera que permite que el aire no se escape del vehículo. Esto es básicamente lo que estamos mostrando, esto es lo que va para Barranquilla. Vamos a contestar algunas de las preguntas de nuestros seguidores mientras que seguimos dando una vuelta por el autobús. Jason Noppe nos pregunta, saludos Charlie, ¿qué capacidad de pasajeros tiene? Tiene capacidad para 37 pasajeros sentados y en total el vehículo puede llevar hasta 81 pasajeros entre sentados y de pie. Javier Daza nos está mirando, Sergio Gómez dice, miro buenas tardes, desde la Tevaida Quindío, dice José Albert Girardo, Ever Andrés Ávila dice, saludos desde Cali, Charlie Buendidas de Valle de Upar, ¿cuántos caballos de fuerza? Ya lo contestamos. ¿Cuántos buses son? Son 13 buses, es una flotilla de 13 autobuses para Alianza Zodis que van a rodar por las calles de Barranquilla con opción de aumentar el tamaño de la flotilla en conformidad pues con el acuerdo realizado entre Alianza Zodis, Super Polo y Scania, amigos. Entonces, luego de haber dado este recorrido, esta vuelta, pues nosotros nos sentimos muy, muy, muy contentos de este desarrollo. ¿Por qué? Porque a pesar del folclor que caracteriza generalmente a nuestra costa atlántica y a pesar de que mucha gente le fascina el colorido y el vallenato a todo volumen y la velocidad excesiva, yo pienso que esto ya es otro nivel y es un nivel de dignificación del transporte. Es pensar en el pasajero, es pensar en el medio ambiente, un vehículo Euro 6 a gas natural, cómodo, con aire acondicionado, seguro, con la última tecnología de Scania, un vehículo con frenos ABS, sistema EVD, suspensión neumática y toda la calidad de Super Polo, Marco Polo y de Scania Colombia que son quienes entregan este nuevo vehículo. Así que yo me despido de ustedes dejándolos con una panorámica de este bus que me parece a mí la vista más espectacular y es la longitud porque es que es supremamente largo y yo los despido con una última panorámica de este autobús diciéndoles que sigan con nosotros conectados en nuestras redes, vienen muchísimas más cosas en Colombia Bus, la revista del autobús en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Sigan con nosotros.